que Dios les bendiga es un gusto estar con todos ustedes mi nombre es Eli Gutiérrez y soy uno de los pastores de la iglesia Bautista Oreb hoy miércoles treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno treinta y uno de marzo se nos fue el mes se nos fue marzo se nos está yendo el año de volada y estamos en la serie de devocionales conforme no es cierto estamos en la serie de devocionales ¿Quién es Jesús? estamos en la semana santa es un tiempo de reflexionar en la en la historia de Jesús en la vida de Jesús sus sus enseñanzas su sacrificio su muerte y su resurrección de ir profundamente a la vida de nuestro señor Jesucristo y estamos en la última semana estamos estudiando la última semana semana de Jesús antes de morir en la cruz y resucitar y estamos descubriendo repasando ¿Quién es Jesús? Estos estas historias estas escenas de la última semana de Jesús nos recuerdan diferentes facetas de su vida de su obra redentora por nosotros ya dijimos que él es el rey de reyes el sumo sacerdote el hijo del hombre y hoy diremos que él es el mesías prometido Jesucristo en la semana antes de ser crucificado fue ungido en Betania fue ungido literalmente se derramó perfume aceites aromáticos sobre sobre su cuerpo es una historia que estudiamos hoy pudo ser el martes pudo ser el miércoles no sabemos con seguridad qué día fue además los judíos medían diferente los días nosotros medimos los días pues de las doce a las doce verdad de del medio de la medianoche a la medianoche los judíos medían los días de puesta del sol a puesta del sol entonces y además pues los evangelios no son digamos que minuciosos en decirnos fecha por fecha pero digamos que entre martes y miércoles de la semana de su crucifixión Jesucristo fue ungido y bueno vamos a estudiar es esa esa faceta de su vida como el ungido de dios como el mesías prometido que es exactamente lo mismo ungido y mesías ya lo explicaré pero antes de ir a la explicación la historia y la lectura bíblica les recuerdo que oremos por todos los necesitados mis padres nuestros pastores que están recuperándose de covid y todas las necesidades económicas de enfermedad y emocionales oremos venimos ante ti señor en el nombre de jesucristo el rey de reyes el sumo sacerdote el hijo del hombre el mesías prometido pedimos tu palabra permítenos conocerte más conocer a tu hijo jesucristo en cuyo nombre oramos que tu espíritu venga en este momento amén amén ungido en betania fue jesús y eso es nos recuerda que él es el mesías prometido miren mis queridos mesías es una palabra que viene del hebreo la palabra mesiak de hecho ni siquiera es una traducción mesías es una transliteración no estamos no estamos hablando español estamos estamos españolizando una palabra en hebreo la palabra mesiak que significa ungido y curiosamente bueno no curiosamente es una realidad pues y de hecho tiene su razón de ser que el nombre de cristo no es un nombre propio es un título cristo es la misma palabra que significa ungido digamos que mesías ungido y cristo son la misma palabra en tres idiomas diferentes nada más que están españolizados están convertidos a una pronunciación es español en castellano pero mesiak es la palabra ungido en hebreo cristos es la palabra ungido en griego y ungido es la palabra ungido en español por supuesto entonces estas tres palabras son la misma palabra mesías ungido y cristo algunos piensan que cristo es el nombre propio de jesús como si jesús se apellidara jesús cristo verdad como el y gutiérrez y jesús cristo no en realidad cristo es un título que los cristianos le damos a jesús porque él es el ungido de dios y mesías es la palabra cristo es la palabra ungido en hebreo es la palabra que el antiguo testamento usa para el ungido y nos habla nos habla de de muchas realidades pero digamos que en resumen nos dice que jesucristo es el enviado de dios para intervenir en nuestra realidad eso es lo que estudiamos el día de ayer cierto cuando hablamos del hijo del hombre el hijo del hombre es otro de estos títulos mesiánicos de jesús y cristo es la palabra que los cristianos más utilizaban para jesús porque es porque los cristianos cuando creció el cristianismo sobre todo se expandió entre los gentiles que hablaban griego por eso los cristianos le llamaban a jesús el cristo y no el mesías porque eran los los primeros cristianos la mayoría fueron de bueno los primeros fueron judíos pero después cuando se expandió el cristianismo la mayoría eran de habla griega y por eso les llamaron cristianos y por eso nos seguimos llamando cristianos hasta la fecha pero es la misma palabra y en resumen ya dije se trata de el enviado de dios el que va a intervenir en el mundo para favorecer a la humanidad es el enviado de dios para el pueblo de israel pero el pueblo de israel había sido llamado para bendecir a todo el mundo por eso nosotros somos bendecidos por cristo que no solamente es el enviado sino que es el mismo entre nosotros y eso lo vamos a estudiar ahora pero déjenme leer entonces el texto bíblico que está en mateo 26 ustedes pueden leer toda la historia bíblica la estudiaron si no me equivoco las mujeres orebe el día de ayer martes y ustedes pueden ver esa conferencia y estudiar todo el pasaje hoy vamos a concentrarnos solamente en los versículos 12 y 13 de esta mujer que unge a nuestro señor jesucristo y que algunos se quejan de que la estaba de que lo está ungiendo y jesucristo responde de la siguiente manera versículo 12 porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria memoria de ella seguimos recordando a esta mujer porque ungió a jesucristo en la semana antes de su muerte y jesucristo dijo para mi muerte me ha ungido jesucristo es el mesías el ungido de dios pero que viene a morir por nosotros es algo sorprendente los judíos no esperaban eso los judíos no esperaban un mesías que fuera a morir esperaban un mesías guerrero victorioso que fuera a matar no que fuera a morir y jesucristo vino a morir entonces vino a transformar nuestra idea de lo que es el mesías y de lo que es la obra de dios en el mundo y miren hermanos voy a dividir las enseñanzas de la siguiente manera voy a hablar voy a rehablar porque ya hablé de jesús como rey como profeta y como sacerdote y les voy a explicar por qué porque en el antiguo testamento estos eran los que se ungía se ungía a los reyes cuando se les digamos se les daba la unción de simbólicamente de dios como rey se les ungía se acuerdan que samuel ungió a david cuando era un chavalito se ungía a los reyes se ungía a los profetas cuando se les comisionaba para su labor de profetas se les ungía y se ungía a los sacerdotes los sacerdotes eran ungidos también cuando se les comisionaba para su labor de sacerdote así es que según los ungidos en el antiguo testamento digamos que los ungidos de dios son los reyes los profetas y los sacerdotes y jesucristo es el el rey de reyes el profeta de profetas y el sacerdote de sacerdotes no solamente un rey no es solamente un profeta y no solamente un sacerdote sino que es el mero mero de cada uno de estos por eso es el ungido no sólo es el ungido porque es el mesías y el cristo también es el ungido porque es el la culminación de todo lo que dios hizo en el antiguo testamento con los reyes con los profetas con los sacerdotes es jesús el mero mero de todos estos y entonces voy a dividir así mi enseñanza él es el ungido para revelar y aquí me estoy concentrando en su labor como profeta los profetas eran los que predicaban la revelación de dios la palabra de dios los profetas recibían palabra de dios y la comunicaban a todo el pueblo el día de hace dos días estudiamos un acto profético de nuestro señor jesús en jesucristo daba enseñanzas y predicaba y en ese sentido es profeta pero también es profeta en el sentido de que hacía cosas que predicaban no solamente sus palabras sino sus actos se acuerdan cuando leímos hace dos días que expulsó y que se dice que purificó el templo bueno eso es un acto profético con esa acción jesús está 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 diciendo algo es una obra de teatro es como una como una predicación gráfica viviente actuada de su mensaje pero en este caso en este caso de jesús él no sólo es el profeta él no sólo es el mensajero también es el mensaje por eso he dicho que él es el ungido para revelar porque no solamente nos vino a dar un mensaje de parte de dios sino que él es dios él es el mensajero y él es el mensaje él es el ungido para revelar a dios número dos él es el ungido para morir el ungido para morir ya dijimos que los sacerdotes también eran ungidos y jesús es el sumo sacerdote pero cosa curiosa no solamente es el sumo sacerdote que se encarga de ofrecer el sacrificio él también es el sacrificio él es el sacerdote y él es el sacrificio por eso es el ungido para morir no solamente para ofrecer un sacrificio sino para hacer el sacrificio ya vimos que jesús le dice a los discípulos que se quejaban y la gente que se quejaba de que estaban ungiendo de que esta mujer estaba ungiendo a jesús y les dice esta mujer me ha ungido para mi sepultura jesús está diciendo yo soy el ungido pero soy el ungido para morir a diferencia de lo que ustedes esperan el ungido para 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 derrotar el ungido para para digamos que dar un golpe de estado al imperio romano el ungido para dirigir un ejército para matar no soy el ungido para morir él es el sacerdote y él es el sacrificio y número tres él es el ungido para reinar él es el ungido para reinar también se ungía a los reyes ya dijimos pero no no es jesucristo este rey que va a imponer un reino político sino al contrario ya dijimos en nuestra primera reflexión del rey de reyes su reino es de otro mundo es de otro nivel y lo va a demostrar con su muerte y su resurrección y su reino no es de este mundo sino que será eterno no políticamente no en no en esta historia sino en la historia eterna va a resucitar y va a traer su reino por siempre él es el rey y él es el reino no solamente es el rey él es el reino de dios cuando la biblia dice busquen el reino de dios significa busquen a jesucristo busquen a él su persona él es el profeta el mensajero y el mensaje él es el sacerdote el que ofrece y el sacrificio él es el rey el rey y el reino el ungido para revelar el ungido para morir y el ungido para reinar este es el desafío mis queridos hermanos del día de hoy jesucristo dijo donde quiera que se anuncien las buenas nuevas de este evangelio el evangelio es la palabra buenas nuevas literalmente donde se anuncien las buenas noticias se recordará esta mujer el desafío para hoy es deja huella trasciende y cómo se le hace para trascender como esta mujer de la que seguimos hablando dos mil años después cómo le hacemos sabes cómo hermano cree en cristo y cuenta las buenas nuevas predica el evangelio cuenta las nuevas buenas de jesucristo con tu vida y con tus hechos que jesús es el ungido de dios el ungido para revelar el ungido para morir y el ungido para reinar el mensajero y el mensaje el sacerdote y el sacrificio el rey y el reino de dios cuenta las buenas nuevas de dios y trasciende a esta vida oremos gracias señor por venir por ser tú el ungido señor el que culmine el que cumpla todo el antiguo testamento señor tú eres el sacerdote supremo el mensaje y el mensajero tú eres el rey y el reino tú eres el sacerdote y el sacrificio el ungido de dios el mesías el cristo te alabamos te bendecimos creemos en ti y te proclamamos en el santo nombre de jesús oramos y ponemos todas nuestras vidas en tus manos las necesidades los enfermos nuestros pastores y todo lo que hay en nuestra comunidad señor lo ponemos en tus preciosas manos en el nombre de jesús amén amén espero que esto haya sido de bendición para ustedes y me encantaría encontrarlos el día de mañana que dios desgrace pero así y Gracias.